Que no, no ves. Bien, tuita. Ahora vamos a tu banco. Sisplau. Claro, como ves que tal va. Cariño, ¿desde cuánto hace que no actualiza la libreta? Que va, que no. No canceles, escúchate. Yo sé catalán, un momento, Sisplau, se está actualizando la libreta. ¿Cómo estás? Bien, no tan inteligado como tú. Que cuando tú adelgazas se le engorda. Llegar pasaportes, todo, billetes. Qué bien que nos vamos a México. No mames, güey. ¡Viva México! De verdad, no sé por qué no creís en el sol. Es muy buena la vitamina D. El sol no, gracias. ¡Oh, Dios mío! ¡Es de la caída! ¡No! Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. ¿Cuántos días nos vamos? En general, días y noches es domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo para volver. Tienes que hacer para ocho. Ocho por dos, dieciséis cambios. Nos llevamos esta. Como hacemos siempre. Nos llevamos una vacía para traer cosas. ¿Con una vacía va a bastar o nos llevamos dos? No, nos llevamos, mira, hacemos esta de aquí. Esta no hace falta, que es el neceser. ¿Y esta qué hago? Esta se lleva, la llevamos para lo verde. Lo llevo, lo llevo yo. A ver, ¿en México hará frío o hará calor? Calor. Una, dos, tres, cuatro. Voy a tomar un café. ¿Hay un ruido ahí? ¿Dónde? Sí, están haciendo algo. Están haciendo algo porque hay unos ruidos. Me voy a llevar también un poquito de ropa elegante. Pues algún día salimos por la noche. Ajá. O cuando vayamos a... ¿Y para la actuación? A mí me gustaría salir vestido de mariachi. ¿Habéis hablado de poneros algo? Sí, le hemos hablado a Juan Pedro y yo, pero no le he hablado con las otras. Para las pirámides, manga larga, pero no te lleves cazadora porque te muero. No, ni me llevas la cazadora plateada que me has dicho, que me dijiste el otro día que me llevara. Usted te quedará pegada, derretida, cuando subamos a la pirámide del sol. Mi amor, te recuerdo que las nazis hemos hecho un vídeo... En el desierto de Nevada. En el desierto de Nevada. Vestidas como loros. Como loros, que es lo que somos. Tú no sufras por eso, mi amor. Mientras tú no te derritas, los demás que no le derritamos. Ah, yo encontré una Pamela en casa de mi madre que me traje. ¿Y esta es tuya? Sí. Pues, cariño, ten cuidado que no vas a ver las pirámides, porque como vayas así... ¿Cómo te la vas a poner? Así. Ah, sí. Tú ten cuidado con esto, como tú vayas con esto a las pirámides, resucitan los que vivían allí. ¿Quiénes eran? Los aztecas. Los aztecas, los que se inventaron el reloj. ¿Qué? No es un reloj. Ellos sabían cómo era el tiempo, porque ponían un redondela aquí apuesto, así... No es un reloj, es un calendario. Ah, calendario, bueno. Un reloj y un calendario es lo mismo. Pero vamos a ver, olvido, ven una cosita. Me dices que llevo un sombrero, pero ¿qué sombrero voy a llevar? Ah, pues tú tienes Pamela. Ah, el marrón que te compré también. Claro, este. Pues ese fenomenal. Este que es tipo bolsalino más grande. Mira, esto se lo diga Juan Pedro, el pompín. Venga. Vamos, viejito. Con tu tacón de aguja, los ojos pintados, dos kilos del rimel, muy negros los labios. Ya está. Te has quedado en el 73 con Bowie y T-Rex. Eres el rey del clan, nunca podrás cambiar ajeno a las modas que vienen y van. Porque tú, tú, eres el rey del clan. Gracias por todo. Y ahora buena. Vamos a ver. Como las historias buenas siempre perduran. En pantalla, que es catonia, hay que ver las películas. Que digo, que si nos dejas hacer como en el Rocky, que podemos decir los diálogos, que no sabemos de memoria. Podemos decir los diálogos que se logra tuya. Y las canciones, soy increíble. Es el modelo de una señora. O lo de, como, te vas a casar. Y cantar la canción de la Lupe. La Lupe, ¿cómo estás? Bien, bien, no tan delegado como tú. Pero ya sabes que vosotros tenéis, cuando él adelgaza, tú lo dijiste un día. Que cuando tú adelgazas, se le engorda. Coincidió como la teoría de los vasos comunicantes. Es que lo dijiste, me dijiste. Sí, yo creo que fue la noche que conocí a Tomás y Ofrés. Ahí, sí, en la sala cool, es verdad. De todas formas, tú lo que tendrías que hacer aquí es una residencia. No, a mí me encantaría llevar la programación. Por eso. Es lo que te digo, que lo podrías hacer, aunque con todo lo que tienes tú, como para... No, pero eso es un placer. Mira que viene, que viene la vecina también. Vecina. ¿Has hecho su no parar? Ya no lo tomaste. Oye, ya está. Eres el rey del plan, nunca podrás cambiar, ajeno a las modas que vienen y van. Porque tú, 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 eres el rey del plan. Hija, es que esta casa, cuando seamos viejos, vamos a tener que poner un aparatito. ¿Qué guata? ¿Tú, cómo estás? Me voy al gimnasio. ¿Te vas al gimnasio? Sí. ¿Vuelve a quedar tú un ratito? ¿Tu papá está para ir al gimnasio, hija? Ay, que me hace mucha ilusión. Por fin he quedado con Paloma Parra. ¿Con la culturista? Claro. Ay, mira. Qué fuerte es esto. Es que parece que tenemos telepatía, chocho. ¿Qué? Mira lo que tengo. Ay, la carpeta de meca. Hacía tiempos que no lo encontraban. Que tengo que decir que, a favor de Ana, que ella y yo éramos las únicas interesadas en el culturismo en España. Hombre, claro. Y las dos fuimos portada de la única revista que había, que era el Máser. Ah, pero si tienes notas tú. Nuevas fotos con un vestuario nuevo y alucinante. ¿Qué edad tenías ahí? ¿Qué edad tenías ahí? No, a ver, en el momento tenía ocho años. Pero cuando yo lo escribí, tenía 14 o 15. Yo estaba en caca de lux y los pegamos hoy de esa edad. Muy bien, pues fenomenal, pues felicidades, señora. Pues yo la voy a llamar. La voy a llamar. Si vamos a México, ya está viviendo en México ahora. Es verdad. Además te dijo que la llamaras cuando fuéramos a México. Hombre, no, no, desde luego. Y esa niña es divina. Y siempre que le he pedido un favor se ha aportado fenomenal. Aquí tengo yo. Mira, esto es. Pero has recortado la portada. La recorté. Y has quitado al culturista. Es que el culturista no me interesaba, me interesaba a ella. Oye, pero tú dónde tienes la tuya. Voy a buscar mi portada. Busca la tuya. Voy a llamar a la Torrosca en México. Me parece muy bien, la vemos allí. De verdad, porque yo a Ana la tengo mucho cariño y ella te tiene mucho cariño a ti, como tú a ella. Como bien decimos las dos nosotras, entre nosotros nunca hemos tenido ningún problema. Ya. Eso ya los miembros de nuestros grupos. No, vuestros fans también a veces eran un poco tontos, que le tiraban piedras a ellos. Y no, como me ve a Marta haciendo esto, cuida que me caigo, que esta biblioteca nos ha quedado muy alta. Ay, qué guay, me encanta. Qué fuerte. Se me va a hacer tarde, venga. Ay, Sara Montiel, todos unidos para ayudar a México. O cuando el terremoto de México, que se hizo un festival. Mira. Qué fuerte, Olvi. ¿Qué? El huracán mexicano. Aquí no estás, ¿eh? No. Yo creo que tú te lo has inventado. Tú no hiciste culturismo nunca. Sí, claro. A ver. ¡Aquí está! ¡Ay, mírala, aquí está! Mira, ¿qué era? 300 pesetas. ¡Hala! ¿Y este era el señor que también lo hizo la torroja? No. Quiere convertirse en una culturista de excepción. Pues todavía quiero convertirme en una culturista de excepción. Estás total ahí. Bueno, pues ahí me quedé. Me voy. No, tú pasaste del culturismo... ¿Qué? A la teta. Y pues para mí son compatibles. Si tú te pones una prótesis atómica, por mucho que entrenes, el pecho no te crece. ¿Qué estás diciendo? El pecho es un músculo. No sé qué pregunto. Yo no soy experto en el culturismo. Lo ideal en esos casos es colocar la prótesis encima del pecho. Si no, aplastas la prótesis porque el pecho crece y aplasta más la prótesis. La prótesis y te puede producir algo. No produce nada, solo que no se expande de la misma forma. Bueno, venga. Venga, me voy. Pásalo bien, amor mío. De verdad, que si que eres muy feliz, claro que sí. Pero hazme caso, yo también te hago feliz. Tampoco te pongas muy sanzona. No es posible. Vamos, sanzonita, sanzonita, sanzonita. Hola, hola. Hola a todas. Campeonas, que sois mi estímulo en Instagram cada vez que os veo por las mañanas. ¿Qué tal? Pues venga al ataque. One, two, ready, go. ¿Has visto la categoría esa nueva que ha salido? De donde yo vengo no había categoría. Entonces estoy muy perdida con lo que es fitness, con lo que es bikini, con lo que es wellness. La wellness, que es la que yo te digo que tú te ajustarías muy bien porque tú tienes un físico muy sexy, muy exótico. Tienes las piernas fuertes y la parte de arriba no tan desarrollada. Eso ya lo iremos hablando cuando ya vayas empezando. Vamos a suponer que te digo, sí, venga, vamos a por ello. ¿Qué? Ensayaríamos pues las poses. A ver, yo me he quedado en las cuatro básicas. A ver, hazme un poco una... Las mías y nadie para lo tuyo, por ejemplo. Yo las mías, por ejemplo, tendríamos... Hombre. Y el pecho lo mataría. Los tambores. Que no veo. ¿Qué pasa, guapo? Fernandito. Me contento de tenerte aquí. Yo también. He estado varias veces pero nunca había coincidido contigo. Voy a cógeme las lentillas, niña, porque si no veo, no oigo. Y entonces aquello de no me chilles, aquello de no me chilles, que no te oigo, pues lo mismo. No me mires, que no te veo y que no te oigo. Voy a... ¡Ay, ay, 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 mi representada! Guapa. ¿Cómo estás, Macarena? Qué guapo estás. ¿Tú crees? Con canas y eso. Ya, me lo desqué... Bueno, cuando estuvimos la última vez haciendo la promo de las pelis que hicimos, la del cabernícola... ¡Ay, es verdad! Ya, llevaba ya un poquito. Pero ya tenía canas. Ya tenía un poquito de canas. Pero la está más guapa con más canas. Y el pobre pelocho, a tu marido, al pagudo. Ayer te imitaba. ¿Sí? Sí, porque cuando hay una actriz nueva, te preguntaba, ¿y qué tal rodar con Mario y tal? Y entonces Antonio te imitaba porque decía, estás siempre pidiendo perdón. O sea... Eso es verdad. Se dice, no encuentra, no sé qué está. Perdón. A todo el equipo. Antes he ido, perdóname, perdóname, a el maquillaje, perdóname, a todo el equipo. Disculparme, disculparme. Que me tengo listo ya. Yo listo, no sé si estoy... Bueno, me tienen que maquillar. Perdóname, niña. No, no, yo me quedo aquí contigo mientras. Uno de aquí, perdonad, ¿eh? Perdóname, es que me pongo nervioso si me estáis esperando, pero... Ya voy. Fenomenal. Perdóname, ¿sabes? Que yo esto... Tú vente conmigo aquí. Perdón, ¿eh? Perdón, perdón. Voy a mirar y ahora mismo salgo, ¿eh? De verdad, muchas gracias y perdón por la tardanza. Es que me han cambiado el orden. Sí, y a mí me han enviado esto. Y a mí me han enviado esto. Y a ti, ¿no? Perdóname, ¿eh? Vamos para allá, Midian. Perdón, ¿eh? Y te digo una cosa, ¿eh? Que te lleve el... El tonto este. A ver, perdonad, ¿eh? Ahí está. Tráeme una valletita. ¿Una valletita? ¿Un papelito? Algo, una microfibra, un algo así para... O un papelito de cocina. Papelito mejor, microfibra. No sé lo que es la microfibra, pero yo creo que un papelito así. Al colocarlos, al cogerlos con los dedos, se quedan marcaditos. Espérate, mira, esto es... Es que esto es bueno, ¿eh? Este no lo regaló. ¿Usted lo compró? ¿Nos compró esto, Juan, pero también? Después nos quejamos de la viejina, pero fíjate, nos puso hasta la vajilla y todo. Toma, esto para la cocina todo. Esto y esto. Hay un hombre en España que lo hace todo. Ese será irra. No, y yo también. Mira quién está llevando todo esto. No, oye, ten cuidado, no vayas tan ligero. Pero si no, si voy con los taconcitos de coja. Que no te preocupes, que yo te lo hago todo, mi amor. ¿He roto alguna bello algún plato? No sé yo. Abro. Abro. Abro urgente. Abro urgente. Hola. Gracias por venir. Por favor. Tenía muchas ganas de venir porque la he visto en millones de revistas. ¿Quién es? Ay, qué linda eres. Ay, por favor. Pasa. Quéntate aquí. Ay, qué mona. Anda. Qué guay. ¿Cómo estás? ¿Quieres tomarte algo? Sí. Vino, cerveza, cola, agua. Champantaba, agua con gas, agua sin gas. ¿Vino blanco? Vino blanco, sí. Y tal vez, si es que ponen, aunque tú vas siempre de negro, pero no. No, pero no, pero está muy bien. Tuvimos un drama con la malla que mandó Cosima, que es así. Sí, ¿no? Pero me la he quedado yo. Ahí la he quedado tú. Me la he quedado yo. Ay, qué lindo. Voy a traerte el vino. ¿Y esa coleccioncita de qué es? ¿Cuál? Como de los objetos esos. Ah, esos son de los chinos que comprábamos. Y ya no compráis nada más, porque ya tenéis la casa llena. Está la casa llena. Tenemos otra casa arriba, que es maravillosa también, que esa es la casa Puticlú. ¿Se puede ver eso o no? Sí, claro, ahora te lo enseño todo. Sí, joder, por favor. ¿Y la ropa? ¿La ropa? Ahí toda. ¿Quieres que te enseñe? Sí, venga, venga. Claro, mira, ven. El Museo Gitanas de Marín. ¿Y esto de quién es? Eso de Costus también, Lola Flores. Yo te conocí a ti en casa de Costus. Una noche. Ahí nos vimos, porque creo que nos conocimos antes en el sol. O en el sol. Bueno, o está todo mezclado. Bueno, esto me recuerda todo, todo. Y esto pues de distintos de Nueva York. Yo tengo muchos macos. Es que hubo un momento, Mario, a ti te hubiera encantado eso. De repente en el año 85, todo el mundo viene a España, porque han pasado 10 años de la muerte de Franco y todos vienen a ver qué ocurre. Que España era un país divino y Madrid divina. Y entonces venían con una lista en orden alfabético. Y empezaban. Agata, Ruiz de la Prada. Alaska. Al Modóvar. Y nos iban pasando todos. Al puente. Iban todos. Empezaba por la A y estábamos arriba. Y estábamos, parecía la consulta del médico. Estábamos sentaditos para la foto. Me está entrando una morriña de la movida total. Increíble. Vamos arriba, Marita. Pues mira, esta es la casa María Antoñeta. Pero ¿sabes lo que pasa? Es un apartamentito para que se queden los papás. Te podías quedar tú. Cuando quieras. Entre continente y continente. Aquí tienes tu... Vienes aquí la María Antoñeta. Todo esto, ¿quién lo decoráis vosotros? Los dos. Es lo más divertido. Claro. Solo lo compráis para decorarlo. No hay para disfrutarlo, no hay para que venga América, para que venga mi padre. Y vienen muchos invitados, sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que al final todo el mundo se quiere quedar en la Casa Rosa. Venga, apaga, apaga. Apaga todo, amor. Ya más a lo social. Otro cuadro de este muestro. Este es otro. Este es otro. Es uno que pintaba Playmates. Me encanta esta casa, esta casa es la pena. Para poder estar aquí. Me encanta ese sofá. Es como superar la pantalla. Pues fíjate. Claro, desde luego. Qué bonita es. Ese qué maravilla. Pero ahora tienes que descubrir el pasadizo secreto. Sí. Sí. Qué lista es. Mira, tenéis que pelear. No. Una semana, una semana. No, calla. Ya nos hemos peleado bastante el año pasado que hemos estado un poquito en crisis. ¿Ah, sí? Sí. ¿Toda la colección? Yo tengo muchos interviews, pero no tengo todos. Hombre, todos tampoco son. ¿Eso qué es? Esto es. Los chulazos de los años 50. Yo tengo una colección que me he hecho este año de fotos con chulazos. ¿Ah, sí? No, ya te he visto alguna. No, ya te he visto pocas. Ya te he visto pocas. Ya te he visto alguna. Bueno, pues cuando... Pero la voy a enseñar. Tengo una colección que te mueve. Cuando hagamos la fiesta aquí te los traes a todos. Pues así estarán encantados los chulazos de estar con una mujer guapísima. Pero fíjate, ha sido hablar de chulazos y se ha ido la luz. ¿Por qué no nos quedamos aquí, cariño? No. Vamos. ¿A dónde? Vamos. Que ya nos vamos a Mexiquito. Mexiquito lindo. Uy, espérate que no veo las gafitas. Así, como un gato de escayola. Venga, gatito de escayola. Vamos a despertar a Juanpe. A ver esa mujer. Yo no entiendo por qué tenemos tantas casas y después siempre se queda durmiendo. Hermanita. Ay. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué haces tú con los monos ahí durmiendo? A falta de pan buenas son tortas. ¿Cómo estás? ¿Por qué no has dormido arriba? ¿Por qué no subes arriba? Con las pavos. El frío de dormir aquí. Estoy más cómodo. Nosotras parimos. Nosotras decidimos. ¿Qué tal has descansado, cariño? Mira, mira el mono lo que... Venga, que tú tienes que ir al cajero. Yo creo que... Tienes aquí palmeritas, croissant. Bueno, una palmeritas. Una palmeritas. No me... No me... Compré la muñequita para dejarla en la isla de las muñecas. La compré vestida de comunión porque como va vestida de blanco y tiene una crucecita, pues me parecía mono así como para... Como para la ofrenda. Mira. Oye, qué preciosa es. Es Leslie, la hermana de Nancy. Que tú tenías una canción. Es vuestra hermana. Que es la canción que tú cantabas con los pegamos de que es... Leslie es una medio innata y no se la puede parar. Y dime una cosa, ¿qué más llevas? Pues mira, llevo esto. Llevo esto para la cazadora que me han regalado, que es muy bonita. Aquí sí es chula. ¿Sabes para qué? Para las murallas. ¿Qué? Para las pirámides. ¿Para eso? Yo no voy contigo, qué vergüenza. Pues anda, que tú estabas bonita en Las Vegas como ibas. Y yo tendría que despertar. Vamos a despertar. Oye, que nos cierran el banco, Juan Pedro. Yo me iré así al banco. Muy bien. Yo me iré así al banco. Le voy a decir... Pero de verdad todavía tienes que ir al banco. Me da... Me da... Me da... Me da... Me da... Qué loca estás, hija. De verdad, qué vergüenza ir contigo por todo el enlace. Sí, cariño, pues tú... Venga, vamos corriendo que no llegamos. Un viaje a México. A ver, espérate, cuidado, olvido. El café no se le habrá quedado frío, bueno, si lo calentamos... Pero yo... ¿Tienes microondas? No, microondas ya no existe, cariño. A ver, cuidado con eso. ¿Cómo que yo no existe? El microondas... No, que ya no se venden los microondas. ¿Ah, no? Antiguamente, ahora solamente es la inducción. Cariño, eso no tiene nada que ver con esa vitrocerámica. Pero que ya no venden microondas. ¿Cómo que no? ¿No vamos a vender microondas? No. Me encantaría. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuándo habrá de levantar? No. Ni más ni menos. Sí, no, por favor. Te he traído un café y un croissant y una palmería. ¡Vamos! ¡Nanti, que nos vamos a México! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La hora de irse. ¿Has descansado bien, cariño? Muy bien. Y unos croissanes que a ti te vienen muy bien por la mañana. Tú que estás ya metiendo puñitas desde que te levantas, hija. Olvi, vete aquí. ¿A dónde? A esta cama, que no la hemos estrenado todavía. Yo ahora no me voy a meter en una cama. Pero seréis la única desde el partido, porque todas las demás hemos pasado por ahí. Pero ya has dormido en esta cama más, ¿eh? Porque es de puta madre. Hombre, mi dinero me ha costado. Qué calor hace aquí, por favor. Ha fui a dormir bien. ¿Sabéis lo que os digo, no? ¿El qué? Adiós. Me voy a ver a Marta. Nos vemos ahora. Esto parece el 13 Rue del Percebe. Ay, sí. Ahí estamos. Olvi, mi amor. ¿Y vosotras cuándo os habéis vestido? ¿No os retraséis? ¿A que no nos retrasamos, mi amor? Tú tranquila y relajada. Por favor, y relajada. Y yo callada y misteriosa. ¿Callada? Callada es muy difícil. Cuando tú estés callada, yo estaría tranquila. Yo callada y misteriosa. Adiós. Ay, ahora sí, menos mal. Bueno, menos mal, ¿no? Que te quiero decir que ahora no como... No, te entendemos perfectamente. Te entendemos perfectamente. No puedes pasarte sin ella, pero mejor que se vaya. Pero como ves, a veces hay una cerveza. Cariño, que sí. Pero a ver el café. No me da la mala suerte, mames. ¿Qué? ¿Tomar café? Es muy negativa. Es muy negativa. Le ponemos un trojeto en negativa. A lo finito. Hola, Olmi. Buenos días. Olmi, buenos días. ¿Qué hora es? Eres la última, ya. Soy la última. Mi amor. Pues ya mira la luz que hay, ya. Ya, pues me he dormido. No, está bien, pero si vamos con tiempo, no te preocupes. Tú tranquila, esto se va a... ¿Quieres tomar algo? No, ya hemos desayunado. Juan Pedro se va al libretón todavía. Ah, al libretón, ahora se va. Ahora se va a sacar dinero con el libretón. Va al este, yo qué sé. Bueno, no sé. Cosas del siglo XX. Vale, vamos a sentarnos. Vale, venga. ¿Dónde vamos? Pues vamos al... Mira, el que hay allí, el que está detrás del Capitol. Ah, vale. Mira las obras de la Gran Vía. A mí me cae muy bien. Pero ahora han cerrado. Han cerrado todo. ¿Y por dónde salimos ahora? Es que ya te he dicho que no se podía. No, mira, por aquí. Que no se puede, mujer. Que sí se puede. Que yo soy un piatón incondicional. Sí, es un piatón. Y ahora tú salta aquí como si no hubiera un mañana. Mira, sí. Es que esto de la priorización, yo no lo entiendo. Ay. Ay, que no, va. Espérate. Si no puede ser. Pase, pase. Ahora tú ten cuidado. La madre que te parió, que se ha quedado también de tener que ir a sacar el dinero por lo que se saca el dinero. Hasta luego. Mira, ahora, corre. Que nos van a pillar. Que no, no ves. Ay. Ahora dónde es. Bien, pita. Ahora vamos para tu banco. ¿Tú te acuerdas que aquí también estaba el calentito ahí abajo, no? El calentito abajo donde yo vi a Paquito Clavel que se llamaba Guarripo. ¿Ese bar ya no existe o...? Es una tienda de pizzas. Ah, joder. Esto va a estar abierto. No, pero lo saco desde aquí. Esto es como de los ordenadores de los 80. Que no, hombre, que esto yo ya he aprendido. Verás. Aguántame esto. Esto, maricón. A ver. Uy, ahora... Ah, sí, por aquí. Un momento, sisplau. Claro, como es catalán. Claro, porque me han visto que soy de Cataluña. Ahora se la queda. No, un momento, sisplau. Se está actualizando la libreta. Pero no, jame. Juan Pedro, hija mía. Te tienes que actualizar. Somos mujeres del siglo XX. Pero esto es como si te vas al Partenón. Eso no funciona. Un momento, sisplau. Se está actualizando la libreta. Pero, cariño, ¿desde cuánto hace que no actualizas la libreta? Qué va, que no. Cariño, te están imprimiendo la libreta. No canceles. Escúchate. Yo sé catalán. Un momento, sisplau. Se está actualizando la libreta. Ya está. Ahora, último movimiento. Pues cuando era Tutankamón, cariño. Venga, ¿cuánto vas a retirar? 50 euros. Pero, ¿cómo vas a...? Uy, ahora no me acuerdo. Retire el diners. Yo le parlo catalán una miqueta. Venga, vamos. ¿Dónde está el monedero? ¿El monedero? El bolso de puta. ¿Qué es el ratito? ¿Ahora dónde? Pues ya vamos a tu casa, que te voy a hacer lo de las trenzas. Venga, vamos. ¿Es verdad? ¿Con quién has quedado? Con Clay. Soy yo. Ah. Hola. Qué gusto verte, hija. ¿Qué tal todo? Todo bien. ¿Ustedes? Bien, ya con todo preparado. Ya preparando el viaje. Sí, ya todo listo y apunto. Pues aquí estoy yo apuntando cositas y los pedidos también. A ver, pues entonces déjame a mí un papelito y apuntamos. Vamos a ver. Pues mira, lo primero, esta base de las uñas. ¿Esta dónde la compramos? ¿En un Sanborns? En Sanborns. En Sanborns, entonces. Y si encuentras alguna pinturita bonita... ¿De qué color la quieres? Ya sabes que me gustan rojitos así, no demasiado fuerte, pero... Pero no rojo, rojo. Tú no lo llevas rojo, rojo. ¿De qué color? El que te guste, que esté bonito, nada más. ¿Qué más? Llama ángeles. Llamadores de ángeles. Esos están en una tiendecita que fuimos por el centro. Está cerca de donde venden las telas. Llamadores de ángeles diferentes, de distintos... Sí, me da igual porque son para distinta gente así que... ¿Cuántos? Pues tráeme una docena, diez o doce. ¿Y de la Ciudadela no necesitas nada, no? De la Ciudadela que me saludes allí a las chicas de la ropa. Se llama María Bonita la tienda. María Bonita. Y enfrente está el restaurancito donde se comen las quesadillas tan buenas. Con esa salsa verde tan rica. ¡Ay, qué hambre, mamá! ¡Qué ganas de ir! ¿Vas allí los tienes? ¿A dónde vas a ir allí? Me ha montado una fiesta Jorge Cruz en el Espartacus. Te lo voy a enseñar el cartel. Me lo saludas mucho, ¿eh? Mira, esta noche en Espartacus, homenaje a nuestra querida Alaska. Llegada de España directo para ti. La original y auténtica. ¡Ay, qué bueno! A ver si se creen claro, como ahí hacen de mí. Sí, sí, claro, se disfraza. Pues, pues... Que lo pasen todos bien. ¿Y un mexicano para ti? No, hija, no. Yo estoy con mi juego, estoy encantada de la vida. Yo ni... Estás muy tranquila. Ni perro siquiera, nada. Como dice la tía Enriqueta, cada vez que me doy la vuelta, esté ese hombre en medio. Lo mismo me pasa a mí. Las llaves, cariño, las llaves. ¿Se las habéis dejado aquí? Las he dejado. Es que no puedo. Con la dos bolsas. En la otra. ¿Qué tal el libretón? Pues bien. ¿Va a venir Clay? Clay. Sí, ahora viene. Qué bien. ¿Y qué te vas a hacer? Pues unas trenzas. A ver. Perdona. ¿Te vas a poner eso, Juan Pedro? Mira lo que se va a poner. ¿Pero ya para siempre o solo para México? Pero no, para siempre no. Pues para todos los conciertos. Pero, Juan Pedro, ¿estás seguro de estas trenzas? Segurísimo. Si a él le queda bien, a mí me pueden quedar fenomenales. Y eso es verdad, Juan Pedro. Siempre nos ha demandado a nosotras. ¿Enser qué decir? ¡Ay, Clay! ¡Clay, bien! ¡Hola! ¡Clay! ¡Clay! ¡Mi amiguitu! He ido a sacar el libretón a este que le tienes que hacer las trenzas. ¿Cómo estás, Clay? Bien. A ver. ¿Pero es liso o trenza? No, eso es liso, pero puedes hacer la trenza. Y después me hago la trenza. Porque la trenza encoge. ¡Ay, me encantaría esto! Mira, esto es un salón de peluquería. Tú tírale bien del pelo que le quede bien. Que luego... No, pero él me hizo una cosa muy buena en el último vídeo de los... Aquí, te estiró de aquí. Me estiró de aquí y me lo llevo para detrás y los pómulos se me subieron aquí. ¿Sí? Sí. Ah, claro, del pelo. Yo al final tenía una mala hostia, porque yo me tiraba tanto, pero dormí con ello y toda la noche. Porque es muy sacrificado. Sí, eso me lo enseñaron los jesuitas. Humildad, hay que... Humildad y sacrificio. Sacrificio. Pues como te vieron ahora los jesuitas, cariño... Pues los jesuitas son gente muy... No, que digo que se asustaría si le dieran... No, no, no. Esto es corto, yo lo quiero hasta aquí. ¿Por aquí? Por aquí. Por aquí. Pues vamos a tener que ir ahí al Himalaya. ¿Eso es natural? Es plástico. ¡Ah! Sin parir de Frozen. ¡La Frozen es lo que hizo la Valentín, la princesa Elsa! Pero ¿por qué no te la pones así, tipo...? ¿Pero por qué? Sin parir. Mira, si te detienen en México y te secuestran, la voy a hacer secuestrador. ¡Boba! Tome, por a ver cómo va a aparecer el Julieta, que se tiraba... ¡Ah! 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 Foto, hazla tú, que tienes el brazo más largo. Dos... ¡Ahí está! ¡Muy bien! Tenemos que terminar de hacer las maletas, que nos vamos... Niños, las furgonetas se están llegando. Menos mal que en la Orbi, ella en la Orbi se va a la ventana, a la deje de viruelas. Pasaporte, lleváis pasaportes, todo, billetes. Pasaportes, sí. Yo tengo el de 1936. Cuando se inventó el pasaporte. ¡Ay, qué bien que nos vamos a México! Voy a comprar las cosas. ¡Vamos! ¡No mames, güey! Lleváis... Pasaporte. DNI, pasaporte... Aquí hay muchas gafas homosexuales en la mesa. Son mías y mías. A ver, aquí cabe otra maleta más. Un besito. Tampoco me aprietes tanto que me ha hecho una herida. Oye, ¿lleváis el... 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 Pasaporte, que sí. Otra vez. Lo que hace falta es que lo lleves tú. Las luces, niña. Que sí, que ya voy. ¿Dónde va esa mujer? Ábreme, que salgo para ti. Ah, no, 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 no. Ah, no, no, no. ¡Oh! ¡Ay, qué ropa, vamos a México! Venga, Orbi, uno por aquí. Ponerla aquí encima y ya está. Venga, vamos. Llevaré los pasaportes, porque no la ponéis aquí. Pero mirá, que va a lo que hará. Esperar, ¿eh? O, ¿cómo se tal? ¡Holofangóticos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Míralos, están todos ahí. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias, lindos. Marito. ¿Desde qué hora llevan acá? Desde ayer. Bueno, desde ayer ya. ¿Cómo estás? ¿Por qué tardaron tanto a venir? Queríamos concierto. Por favor. ¿Nos vemos en Espartacus, pues? ¡Sí! Gracias. Chicos, gracias. Nos vemos el sábado. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estamos! ¡Viva México! ¡Que lo sé! ¡Qué bien! ¡Camino Real! ¡Adiós! 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 Los hoteles clásicos son los mejores. Pues nada, oye. Nos duchamos. Nos duchamos. Nos pedimos desayuno y comida, todo ahí. Y nos vamos a la piscina. ¿Vale? ¿Te parece? ¡Sí! ¡Bravo! Un ratito, como un par de horitas, no fue nada más. Sí. Mira las fulanas estas. ¡Dormilonas! ¿Dónde va la otra manchina? ¡Ay, dónde va la señora! ¡Son tan gays! ¡Hijas, que os habéis quedado dormidas! ¡Secas! ¡Mira de flecos! ¡Hala! ¡Qué total! ¡Yo me iba a bañar, eh! ¡Claro! ¡Claro! ¡Si se está de puta madre! Pues en la habitación ha sido un poquito de frío. Señor, nos trae otras cervecitas para mis compañeros, por favor. Yo creo que hoy no comemos. Lo que hacemos es una buena comida. Sí. Ahora sí. Y después nos vamos a la lucha libre. Porque es domingo. ¿A qué edad? A las 5. A las 5. Y Topacio ya directamente hemos quedado porque viene de Nueva York. Ahora ya no la podemos llamar porque ya está volando, claro. Volando voy. Ya está en el vuelo. Bueno, pues ponemos un mensajito. ¿Dónde vas? A bañar. ¿Dónde vas? Ya. Yo no me voy a bañar porque igual pillo una cistitis. Oye, pues yo me voy a bañar con la favor también. Pues bañaros. Que me baño. Me baño como si no hubiera un mañana. Mira. ¡Ay! Es que siempre se caen. Se bañaron y se quedaron tontas. ¿Por dónde vas? Para tirarse de la cumbre. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué salta! No se lo has hecho bien, eh. Venga. El que gane se toma la cerveza. Una, dos y tres. ¿Quién ha ganado la cerveza? Tú, hija. ¿Han dicho cerveza? ¡Vamos! Y has venido corriendo. Oye, vete a hacer una piscina, hombre. Ahora cuando toma. Está buenísima. Os voy a llevar una cervecita. Ah, el ganador, ¿no? Bueno. No, pero por qué he parado, eh. Pero si quiero le gano. Sí, el coño. Sí, sí. Sí, sí. De verdad, no sé por qué no creéis en el sol. En el sol, no. Es muy buena la vitamina D. En el sol, no, gracias. Para ti va a picar. Sí, a ver. A ver. Toma esta. Estás igualcito. No. No, no, no. No, no, no. Qué bien. Pues ya puedes comer picante, todo lo que quieras. Uuuh. Cada uno es adicto a la comida. ¿Y a qué seis adicto vosotros? ¿Tú a qué eres adicto, olvido? ¿A la qué? A la comida. A la comida, no está atragante. ¿Y tú, Marta? A la comida, a la cerveza, al tabaco. ¿Tú? Yo al tabaco. A trabajar también, eh. Tú eres adicto al trabajo. ¿Al adicto o al tabaco? A ver. ¿Al tabaco? A ver. A ver, porque... Venga, a ver. A ver. ¿Al trabajo? Al trabajo. Vale, perdón, me te he entendido al tabaco. No, al tabaco no, al trabajo. Yo... Él es muy comedido. Sí. No, pero contéstame tú. Yo sí lo sé. Al grinder. No. Qué va. No es adicto al grinder, mi amiga. Yo la verdad es que no soy nada adictivo a nada. Bueno, no. No se va, no se va. Es que... Es una persona nueva que acabo de... Pero querida él. Ha venido aquí una persona que no conozco. Que no es adicto. Con todo bajo. Que te quiero decir que yo estoy viendo... A la cerveza un poco. Sí, pero eso se llama... ¿Tabaco? ¿Tabaco puedo pasar sin él? Te lo digo en serio. ¿Y a charlar? Pero... Mira, yo soy adicto al hablar. Y tú eres un poquito adicto al silencio. Pero eso está bien. Entonces... Si estamos todo el día callados en casa... Menos mal... Por eso... Por eso nos llevamos bien. Un adicto al silencio y otra adicto al hablar. Ay, la comida. Ay, gracias. Ay, gracias. Vamos, vamos. Lo que nos vamos a comer. Eso es normal. Normal es no comérselo. ¿Y hermana? Claro. Para ti, para él. Con los amigos, la familia. Y gracias por traernos. Sí, gracias. Menos mal. Menos mal que a mí veníos vosotros porque si no como ya la reina del silencio. Imagínate, yo me pongo nunca. Bueno, pues vosotros hablas que yo voy a comer. Yo también. Ay, ya. Dime si quisieras andar contigo. Oye, digo yo una cosita. ¿Qué? La torpada ya está en el aeropuerto. ¿Ya ha llegado? Ha llegado porque llegaba hasta ahora. Como tenemos ahí la furgoneta, ¿por qué no vamos y le damos una sorpresa? Nos da tiempo. ¿La recogemos? Sí, porque mira, son las dos y media. Dos y media. ¿A qué hora es la lucha? A las cinco. A las cinco. Mientras que compramos en el mercadillo. Pues venga. Ah, pues sí. La va a hacer ilusión. Ya se volvió. Me busquen al aeropuerto, Alejandro. Sí, claro. Al aeropuertito. Si quisieras andar conmigo. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Hace una hora que me tienen acá esperando. Con razón. Si me llamó tu marido. ¡Qué boba soy! Yo preocupada, pensando que no llegaba. Era para... Era para venir a buscarte. ¡Ay, Colbert! ¡Ay, la señora! Chehuaki. ¡Ay, que me cae! ¡Qué tal, Loki! Vamos, que llegamos tarde. ¡Venga, vamos! A que me dejas ahora encima que he hecho ya de venirte. ¡Sube! Porque estas no querían venir a verte. ¡Venga! ¡Venga, vámonos! ¡Arráncamelo, Alejandro! ¡No arranca sin mí! Hasta que yo no llego la aventura no comienza. ¡Eso! ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos! Hola. Hola. Hola, buenas. Por arriba, buenas. ¿Abiertas por arriba no tienen para que les salga el pelo? Sí, aquí están, aquí están. Mira. ¿Qué estás? Esas abiertas, ¿no? Sí. Nada más esas de mujer. Sí. Es de mujer. Somos mujeres. ¿Cuántas son estas, señor? 100 pesos. ¿100 pesos? Esa es muy chula. En rosa, ¿verdad? He visto ahí un montón de cinturones. Son muy parecidos. A ver. Claro. Hola. Hola, Bruno. Buenas. ¿Cuánto cuesta esto, señor? 50. Yo me llevo uno de estos. Necesitamos cinturones para los monos. Han dicho que los cinturones están allí. Ah, claro. Mira, mira. Adelante por abajo. Gracias. Adelante. Adelante. Te quedas muy bien, Marta. Cúmpratela. Me la llevo. Me la llevo. Me la van a dejar en dos viejos el año. ¿Aquí va a empezar la lucha? Cinco. Venga. Hay cerveza adentro. Hombre. Todo el rato. Muchas gracias, señor. Que vayas muy bien. Chao. Para ya, chicos. Volví. Por aquí. Hola. Que nada. Ay, yo quiero una menina. ¡Ay, la lucha! ¡Ay, la lucha! ¡Ay, la lucha! ¡Vamos que empieza! ¡Hola, Luchi! ¡Ojitos! ¡Ojitos, Solvi! ¡Ojitos, Solvi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué perro! ¡Bien! ¡Que siempre haces el pasito! ¡El pasito aprende, Solvi! ¡Oh! ¡Oh! Señoras y señores, con ustedes, la presencia de... ¡Magnos! Pero este rudo, olvido. No. Yo creo que sale. Son rudos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué cuerpato! ¡Qué bueno! ¡No! ¡Para venga, mira, mira! ¡Ay, qué pena! ¡Que la banda que el cantante... ¡A la cantante! ¡A la cantadora! ¡A la Oscar! ¡A la Oscar! ¡Explorio! ¡Gracias amigo! ¡B고 Muchas caras Apenas Si Eran ¡Hbull, el mejor n yeah! ¡Hbull! ¡Hbull! ¡Bobo! ㅇ Hombres, tocándose entre sí. ¡Ah, que estamos ahí! ¡Viva México! ¡Es la muñeca! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto me da! ¿Dónde está la cruz? ¡Olvido, gara! ¡Alaska! ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué maravilla! Olvido, estás tonta. Tiene justetón. Se me sale por todos lados. ¡Qué bárbara! ¡Welcome to Mexico! Ahora, en el baño, cuando hemos ido, entro a la señora y dice, ¡Ah, es la travesa de la iglesia! ¡Marta, que no te pasa nada! ¡Que me da mucho vértigo! ¡Tú no eres el hombre del grupo! ¡Ya voy, coño! Una señora que tiene diagnosticado vértigo, con todo su pato, sube para arriba. Me das mucha envidia. No sé si buena o mala, ¿eh? ¡Buena! Todos presten atención, porque ahora vamos a hacer... ¡Huracán Mexicano! Me llamo Alaska y soy un huracán... ¡Cupán Española y Mexicana!